Este es un avance informativo de Teleantioquia Noticias. Un cordial saludo para todos ustedes, este es un avance informativo desde la ciudad de Bogotá. El diagnóstico de los delitos sexuales a menores de edad en el país es alarmante y Medellín no se queda atrás. Por eso el director de la DIGIN aquí en la ciudad de Bogotá, Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia, nos entregó los detalles de los casos que se presentaron en la primera semana de junio. De delitos sexuales, de delitos sexuales 91 casos relacionados en todo el departamento y ahí hay unos relacionados con menores. Todo, cualquier caso relacionado con un menor de edad es alarmante, preocupante. El llamado que le hacemos a los padres es para que le crea el menor cuando le traen una información respecto a un acoso, un abuso, una ofensa de carácter sexual contra él. Eso es lo primero. Y de inmediato llame a las autoridades, no trate de resolverlo usted solo. Según la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, la mayoría de estos casos se presentan por personas que son allegadas o que hacen parte del mismo núcleo familiar de los menores de edad. Esta noche les tendremos más detalles en nuestra emisión a las 7 en Teleantioquia Noticias. Desde Bogotá les informó Jair Díaz.